Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y quiero iniciar este video recomendándoles a Waldorin Coleccionables. Osvaldo Martínez es un empresario mexicano que tiene su página de ventas en Facebook. Él se especializa en la preventa de series y algunos otros artículos coleccionables. Así es que si a ti no te gusta estar batallando para conseguir tus figuras, o sufres el acaparamiento, o simplemente planeas tus compras, Osvaldo Martínez y Waldorin Coleccionables es tu mejor opción. Con tan solo el 10% de lo que cuesta la serie el apartas, cuando llega Osvaldo te avisa y te la hace llegar hasta tu casa. Pues bueno amigos, entonces es muy recomendable, la verdad es que yo no recomendaría a alguien que no tuviera buena reputación y la verdad es que Osvaldo es muy bien quedado y bueno pues todo sale bien. Las ventas que él ahorita está haciendo son únicamente para la República Mexicana. Si tú eres del extranjero y quisieras contactarlo lo puedes hacer, pero pues los envíos y los impuestos sí hace que tu compra sea algo cara y bueno pues sea cosa que halen con Osvaldo el por qué sí o el por qué no. Pues bueno amigos, pues como se han dado cuenta en la semana, nos he estado preparando. Hoy es 2 de julio, hoy el canal cumple 8 años y bueno quiero festejarlo pues haciendo un vídeo especial y qué mejor que armar una figura BAF, ¿no? Y bueno pues aquí está la figura BAF de Abominación versión videojuego y bueno pues aquí vamos a empezar a armarla. Esta que ven aquí es la caja de Miss Marvel que trae la cadera y el torso de la figura y viene también con esta parte de enfrente, pues nada más es cosa de unirla así como ustedes ven aquí así y ya se ensambla y ya está, ¿ok? Vale la pena que vean si no está muy duro esta articulación antes de ensamblarla, pero bueno pues esta viene bien. Luego la cabeza viene con Match 1 o Match 1 hay que tener un poquito de cuidado nada más al momento de meterla, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la cabeza una de las piernas, la pierna derecha viene con Iron Man versión videojuego entonces ya nada más así se ensambla de fácil, la otra pierna viene con el líder versión cómic y bueno pues aquí se ensambla, ahí está y ahí tenemos las dos piernas, ¿cómo puedes saber si es la derecha o la izquierda? pues con los dedos, no creo que ahí, ahí es como te puedes dar cuenta. Luego uno de los brazos viene con y con ira o furia, Rey, ahí está, así es como se ensambla esta figura y el otro brazo viene con Captain Marvel o Capitán Marvel, ok, y ya se ensambla así de fácil ahí está, y ahí está ensamblada esta monstruosa figura la verdad es una buena buff, quiero decirles, déjenme quitar las cajas ya que nada más quería que vieran de qué personajes venía cada, cada, pues cada parte de la buff vamos a hacer un poquito para adelante la cámara, vamos a hacer un poquito para atrás la figura incluso voy a subir un poquito la cámara y ahí está la figura pues ahí lo pueden ver, vamos a empezar a medir esta figura la figura tiene un tamaño exacto de casi los 22 centímetros, 21 centímetros y medio eso es lo que mide la figura, exactamente, y bueno pues aquí la pueden ver, la verdad es una muy buena figura este, creo que está bastante bien lograda, bastante bien hecha pesa la figura, se siente bastante bien y bueno pues es una abominación, se parece un poco o más bien es una combinación entre la abominación que conocemos en los cómics y la que vimos en la película de Universal del 2008 sale, entonces se parece a esas figuras bueno vamos a ver, su cabeza puede hacerse para abajo para arriba, y ya vieron que la podemos rotar los hombros giran 360 grados, ahí como ven y se pueden hacer hasta ahí tiene 360 en el bíceps tiene un punto de articulación en sus codos y además los podemos rotar un poco las muñecas pueden girar y se pueden mover hacia los lados ahí creo que se alcanza a ver su torso se puede hacer un poco para adelante, un poco para atrás y un poco hacia los lados también lo podemos rotar 360 grados vean, ahí está creo que ahí lo pudieron ver ahí está tenemos esta apertura de piernas déjenme poner los brazos un poquito para acá arriba este es el rango que tiene la apertura de piernas que es bastante amplio la cintura déjenme ver debe de tener articulación en la cintura está algo dura la figura miren la verdad es que no la quiero forzar no la voy a ir a romper no, no tiene articulación en la cintura no me hagan caso no tiene articulación en la cintura bueno, y si llega a tener si alguien miren parece ser que sí tiene bueno, mi figura viene muy dura ok, no quiero forzarla si tiene o no tiene pues ya no importa si la tiene pues debe de girar 360 y si no pues ahí está muy bien hecha la figura la pierna se puede hacer para adelante la verdad es que pues prácticamente vean este es el rango que tiene y para atrás pues es medio paso porque se estorba con la cadera como casi todas las figuras 360 podemos girar lo que es el muslo tiene doble punto de articulación en su rodilla la pantorrilla puede girar y su pie se puede hacer para abajo para arriba y hacia los lados ahí está ok ahí está tal cual esta figura ok véanla ahí bueno, pues está bastante bien lograda bueno, déjenme ver si la figura la puedo subir a nuestra base giratoria para hablar de sus colores que la verdad está bastante genial déjenme pararla aquí creo que sí creo que sí se va a dejar la figura vamos a subir bueno, ahí está toda la figura es en un plástico en color verde pues ese verde como color pino o oscuro tiene algunos toques de pintura aquí en el brazo en un verde más oscuro para que sea la sombra así también aquí en la parte de atrás lo que es la cadera y la articulación de la entrepierna es un plástico parece ser o es una aplicación de pintura en color gris oscuro aquí donde vemos el muslo también es una aplicación de pintura en gris oscuro y todo lo demás es plástico en color verde como pueden ver ahí la aplicación de pintura también está obviamente en lo que es el pecho en esa parte que se ve más clara que acuérdense que pues normalmente parece una especie de bestia anfibia este bestia y aquí pueden ver este color más claro beige más claro también aquí en los bíceps ahí se puede ver la cara está muy bien lograda tiene aplicación de pintura en los dientes un color hueso pues pegándole a pues sí un color hueso no es ni blanco pegándole más a un color un poco mostaza pero muy muy leve ahí se ve la lengua en color rosado los ojos ahí se pueden ver bien y bueno todo lo que es esta parte de aquí atrás que saliera su columna vertebral y esta parte que tiene aquí arriba en la cabeza es una aplicación de pintura en color este hueso sale de hecho son blanditas no vienen duras estas esta columna vertebral yo imagino que pues así decidieron hacerla no ahí se puede ver obviamente la cara de verdad es bastante buena véanla está muy muy bien lograda y bueno pues ahí está esta monstruosa figura que que les digo yo y bueno pues aquí lo que también creo que vale la pena que vemos en este video pues les voy a enseñar el resto de figuras del personaje porque ya quién sabe hasta cuándo volvamos a ver una figura de abominación y creo que vale la pena que vean las siguientes figuras ok de hecho en la semana pues les publiqué dos videos de figuras de abominación pues para prepararlos para este momento y para tener todas las figuras reseñadas ya para este video ¿no? aquí tenemos la bestia o perdón la abominación de Toy Bees de la serie de Hot Classics luego acá les voy a enseñar esta es abominación versión película si que bueno pues aquí ya se ve chiquita quizá quizá sea la figura más débil de todas las abominaciones que hay pero no por eso quiere decir que sea una mala figura luego tenemos las dos de Toy Bees aquí está la versión normal y acá está la versión variante vean déjenme déjenme pararla bien aquí está la versión variante ahí está la versión variante de abominación ahí creo que se ve bastante miren creo que así es como van a lucir mejor y ahí se alcanzan a ver obviamente la más grande pues es esta nueva y finalmente les voy a mostrar cómo se ve con pues las figuras de Hasbro aquí está una y aquí está la otra sale vamos a poner aquí abominación creo que está mejor así y bueno pues ahí ahí pueden verlas todas déjenme hacer la cámara más para atrás ahí están todas las figuras de abominación de la línea Marvel Legends o de o de bueno escala 6 pulgadas de Toy Bees y de Hasbro ya sé que me van a decir hoy te falta la abominación de Marvel Select si es una excelente figura yo no digo que no pero para los que son nuevos en el canal pues este es un canal donde solamente me dedico a coleccionar figuras de la escala 6 pulgadas y únicamente de la línea Marvel Legends que inició con Toy Bees y que hoy en día a la fecha de este video al menos pues está en propiedad de Hasbro ahí las pueden ver y vean y pues la verdad es que son unas excelentes figuras y bueno pues ya nada más para finalizar el video creo que sería muy eh quiero quitar estas tantito y lo que quiero que vean es como se ve esta figura junto al Hulk del Sandigo Comic Con déjenme hacerle un poquito por acá y aquí está de Hulk del Sandigo Comic Con vean y aún así es un poquito más grande esta figura de 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 Hasbro las dos son de Hasbro pero esta figura de abominación es un poquito más grande que Hulk vean si le saca pues prácticamente una cabeza ¿no? ahí es lo que ustedes pueden ver pues bueno amigos pues bueno pues ahora sí vamos a cerrar el video vamos a cerrar el video este voy a presentarles voy a poner las figuras por pues por tamaño ahí para que vean como lucen todas juntas a ver vamos a poner esta ahí luego voy a poner esta ahí creo que se ve bien luego vamos a poner esta de Hasbro luego vamos a poner la BAF ok luego vamos a poner la versión película y creo que hasta el final queda bastante bien la versión de Toy Biz ahí está amigos pues bueno amigos pues así es como cerramos este video espero que les haya gustado los haya entretenido y bueno pues es una buena forma de festejar el octavo cumpleaños de este canal muchas gracias a todos los que han apoyado el canal a todos los que siguen comentando a todos los que se siguen registrando en la página de Facebook a los que nos siguen en las redes sociales esto también es importante aquí les dejo ahí pueden ver mi correo personal por si quieren hacerme un comentario o algo más privado y lo podemos tratar también me pueden seguir en Instagram subimos fotos cada que hacemos un video también por Facebook Twitter y también tenemos LinkedIn entonces pues ahí está pues bueno amigos muchas gracias les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones gracias 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 Gracias.